Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Loot Mas Hardcore. Aquí estamos todos hasta el... hasta... pues hasta todos, güey, hasta el punto. No vayas a salir con tu mamá de capítulo 15, por favor. Ya encontré caballos, ¿quién quiere caballos? ¡Yoko, yoko, yoko! ¡Yoko, yoko, yoko! ¡Yoko, yoko, yoko! Nada más que está bien pinche lejos, güey. Si los quieres... bueno... Apúntalo a la ordenada, chavo, güey. Menos 1291 menos 100. ¡A la verga! Oye, yo estoy recorriendo este fin de ese mundo. Oye, veníamos de irnos ya, ¿no? Sí, güey. Hay que nos amarezcan en el camino. Llévate la rosa, las demás no. La rosa, no, las demás no. La rosa, ok. Y aparte son muchos, güey. ¿Verdad ya, no? ¡Ah, sí, 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 sí! Si les aparece un Enderman, ahí te lo chingan, por favor. Menos 1291 menos 100, ¿verdad? ¿Dijiste? Llévense el oro. Menos 1500 menos 200. ¿Dónde está tu tono? Sí, pero ya... ¿Cómo estás solo el escudo más chido, güey? Tienes una poción, güey, y otra, ¿no? Ya está. Ya me chingué a mi perro, güey. Ya me chingué a mi perro, ¿estás jugando Pokémon? Sí, es perro. Sí, güey. Traigo un pinche Pokémon aquí también. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hay que me ayudar a matar a esa bruja, hija de su puta madre. Vámonos, Fede, vámonos al faltar, vámonos al faltar. Vámonos al faltar. Tengo un... ¿Dónde? De los 1500... Menos 200, ¿no? Tú vas a guiarle... De los 1500 menos 260, sí, güey. Ok, es para acá. Ya la expedición al faltar. Bueno, chingale, güey. Vámonos para acá. ¿Y el Viner qué pegó? El Viner. Este pinche Venantio. El Viner es gay. Adiós, casa. Adiós para siempre. ¡Vamos! ¡Diós! Voy a quitar la última. Deja la última para que quede claro que sobra una vida todavía. Es esta mierda. Ya no hubo cuentes, pero bueno. ¡Ah, no! Ya la puedes. Ya la aquí, aquí te hagan. Viene, Raza. Ahora sí, el que se mira a chingar su madre, papus. ¿Cuál es verga, puto juego? Aviso de una vez. ¡Fede! ¡Gracias, fanta! ¡Puera, pendejo! Que hay un chingo de creepers y calaveras. No sabes correr en el micro, ¿por qué vergas? ¡Fede! Y todos los demás, ¿qué? Los dejaste atrás, güey. Maldito mal líder. Es un mal líder. ¡Vete a la verga, tú! Ahí está el tumtúme encueradito. ¿Dónde estás, Fede? ¡Tum! 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 ¿Dónde estaban los cofres? Bueno. Y los sueltos. El Tumtú ya les puede ayudar a llevar cosas. Ya nos llevamos todo, güey. ¡Oh! Y ahora hay que llevarnos a Tumtú, güey. Porque si no se lo va a cargar la burga. Espérame. A ver, Tumtú me equipe todo. El pinche alfanta le dijo yo, me voy, güey. Aquí tengo paqueta que se lo mató, güey. Tumtú. Gracias, Andu, gracias. Te llevo medio camino, culero. ¡Aguas, creeper, creeper, creeper! ¡No, no, 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 no! ¡Uuu! ¡El Fede se muere de la burguer! ¡Uuu! ¡La virga! ¡Ya no hay vida, ¿sabes? ¡No, mames! ¡Si no hay vida, güey! ¡Ya no hay vida, güey! ¡Fede! ¡No, Fede! ¡Fede! ¿Qué te sientes que la segunda es la que te muere? ¡No, mames! ¿Qué te dice tu caso, güey? ¡No, mames! ¡Vale, güey! Ese se me hace bastante injusto. Pero ¿sabes qué, mi estimado Fede? Tengo una sorpresa. ¡No, mames! ¿Como el tema de las reglas cambian? Pues es que como el SkyShock se fue por su propio pie... Esa vida no cuenta. Esa vida no cuenta. Haz de cuenta que tomas el lugar del SkyShock. Ok. Y así nos ahorras la pena de invitar al SkyShock otra vez. Sí, por favor. Por cierto, estas dos mis cosas. Yo digo que ya se vaya a la verga el Fede. El chile me caga. ¡Toma! ¿Pero por qué te quedaste parado, güey? ¡Fuck! Es que estaba chequeando cosas en el puto inventario. Y ese pinche creeper lo vi desde lejos, güey. ¿Te confías algo, Fede? Yo vi como el creeper se te acercó y no dije nada porque no creí que te fuera a matar. ¡Pinche mierda! ¡No, mames! ¡Qué mamón eres, güey! La verdad fue como el perro. El pinche perro lo vino, güey. Nomás por eso te voy a dar mi espada, güey. Como castigo para mí por haber hecho esa juleada. Oigan, ¿alguien agarró mi armadura? De mi casa, doy mi armadura también, güey. Doy mi armadura también. Dice el pinche esa espada de la ADC, güey, también. Según se quiso ver acá y en donde... ¡No, pero tenía mi inventario lleno! Pues ya vámonos, güey. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos? ¡Muchas gracias, amigo, por dejarme quedarme en la serie! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar ahorita! ¡Pum! Lo que necesitamos es que minen, güey, y se hagan armaduras de diamantes, güey. Yo sé que a la gente le va a cagar, pero raza... Pero allá en el nuevo lugar, ¿no? En el nuevo lugar. Sí, en el nuevo lugar. ¡Ya vámonos, compadre! Espérame, 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 güey. Menos 1.500, menos 200, algo así era, ¿eh? Menos 1.500... Ah, no, esto no sirve. Es que un dunza murió. Menos 1.600, menos 270, güey. Almanca, 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 almanca. Almanca, 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 almanca. ¿Quieres pollo, güeyito? No me lo merezco, soy un culero. No, traigo pan, traigo pan, traigo pan. Ok, traje lunch, ¿eh? Para los dos, por si ocupas, güey. ¡Llávmonos, lllávmonos! ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Pero no, pero no, pero no está cocido, güey. ¿Te gusta la carne cruda, no? Me encanta. ¿Te gusta la carne cruda, güey? Me fucking encanta. A ver, almanca, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¿Alguien tiene comida que me regale? Unos tres pancitos. Yo no soy exigente, con bolillo estoy a gusto. Ah, güey. Pero mataron a todos los pollos, ¿verdad? Vete a la ver. Mataron dos vacas. Y de pollo no sé si los mataron. Yo no maté pollos. ¿Alguien quiere antorchas? Dije que no están los pollos, ¿no? No, pero entonces tendríamos que... ¡Pollos! No me ves que dejé los pinches. Los deben de tronar, güey. ¡Oh, verga! Dejé los arcos, güey, ya. En el cofre de abajo de la casa, hay dos arcos encantados, güey. ¿Y las flechas? Ahí están también, güey. Yo los traigo. ¿Tú los traes? ¿Las flechas también, güey? ¿Las flechas también, güey, o no? Claro, güey. Perdónenme, amigos, pollos. ¡Shh! 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 Ahora sé lo que se siente matar pollos. Aquí no hay ni madres, ¿eh? Abajo, tal vez donde dice... ¡Shh! Tal vez ahí dice donde están, este... ¿También está el putero? No, a ver, ¿dónde está? ¿También está el putero? Pobre vida, nadie dio su putero más que el Fede y el... ¡Ja, ja, 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 ja! Está bonito, güey, está bonito, está bonito. Me voy a tener una puta silla de caballo. Güey, ¿por qué no...? Güey, ¿por qué gastarse luego en esta armadura en vez de que nos la llevemos puesta? Tiene buena, extra, si quieres. No cubre nada la armadura duro. Hay una aldea, güey, donde hay caballos, güey. Pero está bien pinche lejos, güey. Voy a ver si en el camino nos topamos algo. Don't worry. Be happy. ¿Tiene el güeyito? Sí, aquí estoy. Ok. Ok, ok, ok. Yo voy a vivir con mis amigos los aldeanos. ¿Y entonces a nadie más lo han asaltado? Madrita, ustedes han de ser los que asaltan, ¿verdad? Pues a mí una vez, pero... Estaba en el CNA, que es un cine aquí que está en el DF, que también es el Centro Nacional de las Artes. Yo lo busco, sí lo conozco yo, yo lo busco. Este es un parque... Es como un parque y en eso de repente ya hay un cine y está como la escuela y así, ¿no? Entonces yo iba al cine y eso, pues, de que compro los boletos y pues mientras es la función, pues, como era el parque, pues, te vas a sentar en el parque, ¿no? Entonces yo traía mi celular nuevo de esos que se abrían así como de empresario de esos tiempos, ¿no? Que decías... De Startup, ¿no? Ah, están bien chingones, güey. Entonces yo estaba bien contento, era mi... Creo que era como el segundo día, güey, con el pinche celular. Y en eso llega un güey y dice, oye, este, disculpa una pregunta, ¿sabes dónde está el baño? Le digo, ah, pues sí, mi hermano, ¿ahí donde ves esa pinche estructura gigante que dice cine? Ahí, a huevo, ahí un baño. Ah, chingón. Oye, pero, ¿cómo? O sea, ¿para dónde me voy así? Qué chinga. Qué obo, ¿no? Pues ahí nada más vete. Qué obo, dije, qué obo, ¿no? Qué obo, qué obo esto. Yo dije, ah, también lo hizo Sobar. Sí. Yo dije, ¿qué pedo? Pues aquí hay algo raro, ¿no? Pues pinche estructura, no es como que no se vea, güey. No, pues ahí, o sea, ya en esa... Además, naranja, güey, creo que era el color, güey. O sea, ahí en la madre naranja, ese es un cine, cabrón. Ahí hay un baño. Luego ya empieza... Oye, es que, este... Pues mira. Me excitas. Me excitas. No, me dice, no, pues mira, güey. Este ya empezó con una pinche historia de que... Ah, pero a ver, falta ya te perdí. Ah, tengo. Una historia de, güey, pues nosotros somos acá un pinche grupo, güey. De raterillos, ¿no? A ver, no mames. No le cuides alberga porque... Yo hago las nietas en el vlog, ¿no? Ajá, exacto. Y empezaba, mira, güey. En ese pinche árbol, ese güey que está parado, viene conmigo, cabrón. Luego en este, para acá, no sé qué. Y ahí este, este cabrón, también viene conmigo. No le cuides alberga. Estás avisado. Ajá, acá fue el churubusco. Está una pinche camioneta, una lobo blanca, güey. ¿Qué es lo que pasa? Ah, todo el pedo para robar un celular, ¿no? Ah, mucha operación de cinco, güeyes. ¿Tienes que logística bien, verga, lo parrón? Sí. Exacto. Y hay un satélite que te está apuntando, culero. Yo iba en la prepa, güey. Entonces, pues ahí no sabes bien qué pedo, güey. Era la primera vez que me asaltaba. Entonces, yo dije, güey. Sí, o sea, como quieran, como quieran no lo piensas en ese momento. No te vas a cagar de risa de ese güey. ¡Ah, te mamaste! Todavía empuñaste. Sí, sí, no mames. Sí, cabrón, seguramente, güey. Y entonces, pues ya así de, güey, verga. Me dije, no, pues este güey me va a secuestrar, ¿no? Pues trae un pinche grupo acá chingón. Pinche lobo. ¿Qué es lo bueno? De la nobo. Y en eso así de, güey, no, pues, este, el celular. Y dije como, ¿ah, neta? Y ya, pues no, pues no me quitó ni mi cartera, ni nada más. ¿Qué le hago como que un celular, el güey? Y ya me dijo, bueno. No me ha exigido un chingo de cosas, güey, mira. Son las del tumtum, ¿o qué? Son las del chingatelas. Si bien están los diamantes, chingatelo. Ha de haber tenido una llamada urgente, muchacho. Pues tuvo que chingar el celular. Tengo que llevar a su grupo de escuadrón. Un pinche cascajo, güey. Tiene el tumtum nomás. Ah, se ve que les dan cosas, se ponen pinches nenas, ojetes. Le di mi celular y ya aplicó la de, mira, este, se van a ir volteando para allá, güey. ¿Quiere, güey, pa' un perrito? Y se van a ir caminando, cabrón. Si voltean o algo, pues ya valió verga, ¿no? Ah, no, pues sí. Bueno. ¿Ander? ¿Quieres, waspa, un perrito? Uy, los dejé porque pensé que no los iba a usar. Si quieres, güey. Ah, sí, échamelo. Este es el perrito. ¿El perrito? El baile del perrito. ¿Están listos? Sí, ya. Esa es mi historia. ¡Oh, llegó hasta el desierto! Sí. ¿Te vas al perrito, pinche al falta? Ah, son míos, güey. Ah, todos hasta la vega. Ah, pero acá hay más. Oye, no mames, ¿a una aldea, güey, cerca de la casa, de la casa nueva? Vámonos. Vámonos, vámonos. Fuga, fuga, fuga. Hay una aldea cerca de la casa nueva, güey. Creo que por esto no pasaron. No, está aquí en quinta, güey. Sí, te fuiste, cara de pinto. Está como el tontón. Pero, ¿hay una aldea ahí cerca? Sí, güey, cerquita, sorpresa, cerquita. Está como el tontón, puñetas. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las coordenadas? Háganme caso, culeros. Al falta para donde te fuiste. Para la aldea, güey. Para la aldea, para asustar a la puta aldea, güey. Ah, tú no te pones verga, güey. ¿Así cómo? Dime, ¿así cómo te quedo? ¿Puedes acabar, pues? A ver, güey, déjame regresar por ti. ¡Ahí voy, culero! No sobró ninguna, ¿verdad? De las que... De las que... De las que... Vergas, chavos, porque ya se están los hechaciendo. ¿Qué dijiste, puto? ¿Dónde estás, güero? Ya regresé. Ok, güey. Perrito, perrito. Y ahora, ¿quién podrá ayudar? Y ahora, ¿quién podrá defendernos, tíos? ¿Por qué, muñeco, ya no corre? Porco, estúpido. ¿Porco, dijiste? Pongo que ya están bien preparados, ¿no? No menos. Para dejarlo de noche, de noche todo el tiempo y que así podamos matar a Enderman y a ese pedo. Vamos a calmarnos. Llegué, güerito. ¿Dónde estás, compadre? 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 En Cuernavaca no hay ratas, vinero, ¿qué pedo? Sí, pero no me ha tocado encontrarme ninguna, güey. Ojalá nunca conocí. ¿Dónde viene el tonto? Ayer, güey, no mames. Ayer yo sentía que ya había valido verga, ¿eh? ¿Por qué? Ayer sí estuve en una experiencia del tercer tipo. Pero no, fue una falsa alarma. Pero sí estuve muy... A menos al falta. Cuente, chisme, cuente, chisme. ¿Dónde viene el baldear? Ayer me vine de Ray con un amigo. Y mi amigo trae su... Yo creo que nos metemos a minar, güey. En aquella una escalera, güey. A ver, cuenta, compadre, cuenta, que a mí sí me importa. El güey trae un 300, pero lo trae con vídeos polarizados y rines y la chingada. Entonces se ve bien los de todos, un quiche carro, güey. Y me vine con él del DF. Y era las 12 de la noche. Veníamos pasando por una callecita desde que te pasara a dejar a mi casa. Y nos cruza una camioneta, güey. Creeper, güero. No me acuerdo cuál era. ¿Lo cierra? No, nos cruza. O sea, nos cruzamos con ellos en el cruce de las calles. Y la camioneta se frena para que pasemos. Nos deja pasar y nos empieza a seguir, güey. Y entonces en una glorietita también se dio la vuelta junto con nosotros, güey. La glorietita. Yo dije, ahí ya valió verga. Y aparte, mi cuate siempre anda armado, güey. A la verga. Tiene una arma con registro, pero la trae él siempre por lo mismo, porque ya una vez lo intentaron secuestrar. Y yo era con puro malandro y pinche. Y esta vez no la traía porque no se la lleva el DF, güey. Esta vez no la traía. Y dice, no mames, no traigo ni la pistola, güey. Ya valió verga. Y se nos emparejan. Y los güeyes nos pitan. ¡No mames! ¡Oh! ¿Así de fuera? ¡No, madre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Venga, güey! ¡Bueno, le chican su madre fuera de la serie, culero! ¿Pero qué crees, tumtum? Como el SkySurf se fue y perdió muchas vidas. ¡Ah, vale, verga, güey! ¿Por qué no te acabe, güey? Si ahí va el pinche... El Viner alante. Ahí va el Fedelov alante. O sea, el más pendejo yo, güey. ¡Chingas a tu madre! ¡Puto juego de mierda, güey! ¡Ya me voy a la verga! Pide, ¿dónde estás? Dale, carnal, ahí cierras la puerta, ¿no? Quédate a platicar, güey. Quédate a platicar, tú, tú. Quédate a platicar, tú, tú. O ya se fue. ¡Oh, fuck! ¡Ay, el emputado, tumtum! ¡Hambre, güey! ¡No vale verga, güey! Carnal, ¿y no mataste al Enderman? ¡Chale! ¡Wey, pues iba yo corriendo, siguiendo al equipo, güey! ¡El pinche squad, güey! ¡No sé ni cómo me pegó! ¿Y por qué? ¿No hiciste una armadura? ¿No hiciste nada? ¡Llevaba yo armadura, güey! ¡Ah, man! ¡Cómo verga, te mató el Enderman! ¡Wey, me mató! ¡No sé, güey! ¡Ten que ver el video, güey! ¡Cómo verga me mató! ¡A ver, señor Intervertor, por favor! ¡Chale, chale, dale like y comente a favorita! ¡Venga, si te metí en el favorito, güey! ¡No lo he visto, güey! ¡Es como mohoso! ¡Vale, verga la vida! ¡Mohoso! ¿Como hermoso? ¡Vamos, güey! ¡A falta! ¡Qué difícil se me hace! ¡A ver, cántame la canción! ¡Ya me voy, güey! ¡De aquí! ¡No es más barco! ¿Qué se sintió a estar por tantos capítulos, Tumtum? Pues se sintió bien chingón y... ¡Ah, esa fue una muerte estúpida, güey! ¡Fue una muerte estúpida! ¡No vale verga, güey! ¡Al chile! Yo digo que el siguiente que debe de morir es Alphalta, güey. Como se va a ir un chingo de tiempo de viaje. ¡No, hombre! ¡Vendría que muriera Alphalta! ¡Vale! ¡A falta ya muerto! ¡Wey! Según la serie de nosotros, según va a tardar 10 días más, ¿verdad? ¡Ni de pedo, güey! ¡Ajá, ni de pedo! ¡A ver, eso fue lo que les dije! ¡A lo mejor ya acaba esta madre, güey! ¡Ajá, pongo camita aquí! ¿Cómo vas, güey? ¿Cómo vas? ¡Ah, era el mío! ¡Ya, adiós, güey! ¿Adiós? ¿Vas bien? ¡Sí, entonces tú se vas! ¡Esto es el que estoy estragando! ¡Para que no valga, verga! ¡Aguos, güey, hámulo! ¡Adiós, güey! ¡Aguas, güey! ¡Adiós! ¡A verte, déjame levanto a los perros! ¡Se están matando, pendejo! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Vale, puleros! ¡Se ataquen! ¡A ese puto! ¡Pártenle a su madre! ¡Ya se molieron! ¡Hay que terminar esta casa, alfabeto! ¡Oye, traes, güey! ¡A detrás! ¡Muy abierto! ¡Pobre, tontú! ¡Pobrecito, tontú! Los perros ayudan un chingo, güey, sobre todo contra los perros. ¡Sí, güey! ¡Sí, yo traigo tres pinches perros, güey! ¡¿Dónde están, perros?! ¡Ah, ya te interrumpí, compadre! ¿Qué pasó cuando tu compa dijo, no, la traigo, la pistola? ¿Qué dijo? ¡Ya! ¡Ah, nada, güey! Los güeyes se nos emparejan y nos empiezan a pintar. Y este güey voltea y les dice, ¿qué pedo? Y le dicen, oigan, ¿cómo salgo la carretera a México? ¡No mames, güey! ¡Neta, güey! O sea, viene una camioneta, cuatro pendejos, y nadie trae celular con GPS. No, pues está cabrón, güey. Está cabrón, ¿no? Y le digo, no, va para el otro lado, güey. ¡Mátame, mátame! Y dice, güey, no mames, yo sentí que ya habíamos valido, güey. ¡Ah, un zombisito, un zombisito! ¡Puértele, espérate! ¡Puértele a su madre! ¡Vá, vale, 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 vale! ¡Tas pendejo, güey! ¿Tontún, qué chingados haces adentro del server, güey? ¡No, que me quedo de ahí a platicar, hijos de la verga! ¡Puértele a su madre! ¡No, que sí! ¡Puértele a platicar, pero te volviste a morir, güey! Pues porque me estoy dejando matar por la pinche araña de puro enojo. ¡Mátame, araña, mátame! Está leveleando la araña, dice. Está pidiendo. ¡Pinche araña, farmeando, güey! ¡Ay, güey! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, señores! ¡Gracias por el mundo! ¡Gracias por el mundo! Bueno, y queremos hacer que escondernos aquí, güey, va a ser algo, cabrón. Sí, por eso hay que tapar, güey. Necesito que pase en Endermans, culero, de lo que estoy haciendo yo. Ni pedo. Adiós, gente, adiós. Nos vemos.